Maricón, ¿te dices? Como se sueno, como se sueno, maricón. El maricón es un maricón. Joto. Amanerado. Puta. Mujercita. Maripozona. Mayate. Maricón. Yo soy Norman Elizondo. Me llamo Ñego Bilbao. Soy Memo. Hola, soy Rubanda. Soy Isis. Yo soy Josh. Mi nombre es Luis Carlos. Hola, yo soy Darío. Mi nombre es Candrés Peredo. Soy Agustín. Mi nombre es Omar Ramos. Hola, soy Mateo. Mi nombre es José Ángel. Mi nombre es Gus Guevara. Mi nombre es Diego Cardoso. Me encanta jotear y soy una gran maricona. Me identifico como una persona gorda maricona. Amo ser maricón. También estoy lisiado. Soy orgullosamente maricón. Soy orgullosamente maricón. Soy maricón y vivo con VIH. No recuerdo cuándo fue la primera vez que escuché la palabra maricón. Como a los seis años, me la dijeron a mí. Tengo la edad suficiente para no recordar eso. Dentro de mi familia. Estaba con mi abuelo viendo una película, volteó y me dijo, mira dos maricones. Mi familia. Fue en internet. En boca de mi papá. Creo que la sensación que está en mi cuerpo no es algo precisamente agradable. Llamarte de cualquier forma, despectivamente, era muy normal en mi familia. No me impactó escucharla. Qué oso, popa, neta. Sentí mucho bullying. Pues se daban cuenta de que yo era, pues, disidente, maricón y, pues, me lo decían. Siempre fui el niño muy afeminado, muy delicadito, muy niña. Sí. No, nunca sentí bullying en mi adolescencia ni en mi infancia. Ya estaba más abierto todo el tema de la comunidad. Como que lo bloqueé completamente. En específico fue de un compañero que tuve que aguantar durante más de diez años. Que sí me juntaba más con las niñas. No he sufrido de bullying por ser LGBT. Sí hubo cierto rechazo o cierta segregación. Bueno, maricón era precisamente una de las palabras. Yo muchas veces me lo decía, estoy enfermo, estoy enfermo, esto no puede estar pasando, esto no puede ser así. Maltrato por parte de mis compañeros. Las maestras siempre trataban de explicarnos que todos teníamos gustos diferentes. Normalmente no nos importan las etiquetas. Yo cuando me dicen la palabra maricón me siento muy orgulloso porque es algo con lo que me represento y es algo que cargo con mucho orgullo. Creo que algo que hemos aprendido como en todo este tiempo es apropiarnos de esa palabra, ¿no? Quizás a mí ahora me empodera mucho más, ¿no? Maricón ahora me sabe sentir orgullosa. No me incomoda en nada. Depende del sapo la pedrada. No es lo mismo que te lo diga un amigo a que te lo diga un extraño en la calle. No me gusta. A mí me remonta algo agresivo. Si el contexto es en lugares seguros, en lugares donde sabemos que la población LGBT tiene espacio, tiene voz, tiene cávida, también se convierte en una cuestión de complicidad. En la actualidad se me hace muy divertido. Respondo como, pues sí, sí soy. Creo que es la importancia de que nos pertenezcan porque es la única manera en la que vamos a lograr que no sean consignas mientras nos están golpeando, mientras nos están matando. Me encanta porque cada vez creo que exploro más acerca de mí dentro de la comunidad. Salir del clóset fue un liberamiento muy fuerte para mí. Siento que cada vez tenemos más voz. Muy orgullo. Es la palabra que se me viene a la cabeza, orgullo. Me hace sentir que tengo una nueva familia. Solo es como una parte de mí, no define todo. Me alegra ser parte de, pero tampoco influye tanto en mi vida. Me hace sentir súper abrazado y súper bichota. Alguien fuera del colectivo puede usar la palabra maricón siempre y cuando sea liado. Si una persona individualmente le permite a alguien que le llame maricón, está bien, pero en general no deberían. Si es con mucho respeto, no le veo problema. Claro, creo que sí la puedo utilizar. A pesar de que la utilicen, creo que ya no nos afecta como tal. No, no, no se puede. Estamos en un trabajo de reapropiación de la palabra. Creo que no lo debería de hacer. Yo creo que no. Yo creo que sería una palabra que al igual que otras palabras como Joto, por ejemplo, estamos aprendiendo a apropiar entre nosotros, nosotras, nosotres. Al final es empoderarnos de la palabra. Esta palabra viene de años y años y años donde se nos violentaba, se nos insultaba, se nos lastimaba y hasta se nos llegaba a asesinar. Tendríamos que hablar del uso del lenguaje y de cómo el lenguaje construye realidades. Ay, qué buena pregunta. Le diría que hay muchas personas que han muerto y que la última palabra que han escuchado fue maricón. Me parece que sobra un poco tener que educar a alguien. No se trata de una palabra fácil de usar todavía y depende del contexto, puede ser muy delicado. Sí le dejaría muy claro que si lo usas como ofensa, pues no, no es válido. Y maricón es bien sabido que no es un concepto dicho desde el amor. ¿Quieren llorar? Sáquen un pañuelo. La única vez que escuchaba a mis papás decir maricón, mis papás se divorciaron. Entonces durante el divorcio llegué a escuchar a mi papá decirle a mi mamá de si te quedas con él, el niño se va a hacer maricón. Fue una palabra que le tuve durante muchos años, mucho miedo. Hasta que llegó un momento donde dije, no, ¿por qué? Sí soy y estoy orgulloso de serlo. Siempre eran chistes despectivos. Sí, y fue en contextos complicados. Prácticamente no. Un momento salimos de viaje, recuerdo que un día mi mamá volteó y le dijo como a los que íbamos, no manches, está lleno de maricones. Se me hizo un nudo en el corazón, en la garganta. Fue justo cuando yo me abrí, fue en el momento en el que dijeron, es que yo no quiero que seas un maricón más. Y yo les dije, ¿y? ¿y si sí? Sí, es bien importante otro significado, la palabra maricón, porque le quita ese poder que la gente utiliza para dañar. No solo en el caso de maricón, hay un montón de palabras que nos pertenecen. Y ya lo estamos haciendo. A mí la palabra maricón a lo primero que me remite es al arte, a la literatura. Sí, porque a uno se ofende. Puede que sí sea importante y sea una gran ayuda para gente que ha sufrido, es una manera de curar eso. Cuando tú le restas poder a toda la agresión externa, ganas poder tú. Lo que tenemos que hacer en realidad es aprender a hablarnos con respeto, con inclusión. Empoderarnos de esa palabra y decir, ¿por qué no? Quitarle todo el valor emocional y que no nos dañe. Ser marica es ser valiente. Hablo de ser marica es tener la frente en alto. Que sea como tiene que ser, a nivel de preferencias sexuales, pero a todos los niveles. Ay, qué fortuna. Que haga lo que quiera, que baile, que juegue, que se exprese, que viva su vida sexual como quiera. Paciencia. Que no hay nada más importante que ser tú mismo, que ser auténtico. Que los van a aceptar y los van a creer por quienes son. No tienen que cambiar por ellos. Que vivirse con discapacidad, que no ser heterosexual, no es algo negativo en él. Que tranquilo, que no esté enfermo. No tengas miedo a ser tú mismo. No te vas a convertir en la persona en la que tú pensaste un día. Te vas a convertir en la persona que debes ser. Que se ame mucho porque es lo único que va a salvarlo. El amarse y seguirse amando. Todo a su tiempo. Y que pronto todo va a estar bien y va a brillar en muchos colores. Ser maricón en estos momentos es una forma muy valiente de ser hombre. Sí soy maricón y qué. Soy Mateo y soy maricón y eso no me define. Nada malo hay en ti, no hagas caso de la gente. Échale más glitter. Ser marica es ser valiente. No te vas a convertir en la persona en la que tú pensaste un día. No te vas a convertir en la que tú pensaste un día. No te vas a convertir en la que tú pensaste un día. No te vas a convertir en la que tú pensaste un día. No te vas a convertir en la que tú pensaste un día. No te vas a convertir en la que tú pensaste un día. No te vas a convertir en la que tú pensaste un día. No te vas a convertir en la que tú pensaste un día. No te vas a convertir en la que tú pensaste un día. No te vas a convertir en la que tú pensaste un día. No te vas a convertir en la que tú pensaste un día. No te vas a convertir en la que tú pensaste un día. ¡Gracias!